Esta vez estoy seguro que va a funcionar, va a salir todo a la perfección Sobre todo porque tengo a los mejores compañeros científicos del mundo Ay no ¿Se puede saber que están haciendo? ¿Cuándo? Con Inverto No, tienen que concentrarse Porque van a llegar los clientes y tenemos que mostrar seriedad Claro, tenés que ser serio Tú seas serio Ay no, no, esto va a estar bastante difícil Ok, ok, concentrados Esto es un laboratorio Y lo más importante es que vamos a ser millonarios O sea, entremos al laboratorio para chequear que esté todo a la perfección Ok Acá está mi más brillante creación El árbol que en vez de frutas da dinero Acá tenemos al perro Que lo mezclé con un vampiro Y quedó el perriga vampiro ¿Pero estás seguro que eso está vivo? Ni siquiera se mueve Sí, se mueve, mira Igual para Te falta como algo ¿Qué me falta? No sé, algo Pero las personas que vengan no van a creer que sos un científico real Ah, pero para eso yo tengo esta super peluca Ah De científico Ahora sí Manos a la obra Este es el laboratorio Acá hay muchísimos químicos Muchísimas cosas y sustancias Con las cuales vamos a poder hacer lo que los clientes quieran ¿Entendieron? Es lo más increíble que he visto en mi vida Es una nave espacial, podemos ir al espacio Ay, no, 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 no Tienen que concentrarse Les estaba explicando cómo funcionan los químicos ¿Y este botón qué hace? No, 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 no Esto no es una nave espacial Esto es mi mayor creación Con esto vamos a poder meter a los clientes Y ellos van a poder transformarse en lo que quieran ser ¡Guau! Yo me quiero transformar Yo también En un unicornio Yo quiero ser un gran escarabajo No, no, no ¿Qué? Esto yo no lo probé todavía Ustedes van a ser mis conejillos de indias Dale adentro ¡No, no, no, no! Sigamos, sigamos con el... Con... Un cliente ¡Hola! ¡Bienvenida! ¡Al mejor laboratorio del mundo! No estamos mintiendo para nada Hola señora ¿Qué dijo? Que todo lo de aquí adentro es de mucha calidad y de mucha tecnología Estoy buscando un medicamento para quedarme más joven, ¿vio? Sí, 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 sí Eso lo podemos hacer No, no, yo no hice eso Esa sustancia para rejuvenecer Si no lo tenemos, lo inventamos Ah, ok, ok Está todo bajo control Lo podemos hacer a eso Ya lo hemos hecho muchas veces Sí, necesito una pildorita porque yo no puedo, ¿viste? Tomar otra cosita No, 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 no Esto es otro sistema Otra tecnología Usted no tiene que tomar nada Simplemente se va a tener que meter en un lugar Pasar unos segundos Y ¡guau! Transformación Al instante Pase tranquila señora Adelante Venga, venga, venga Hay solamente una condición señora No toquen nada porque puede ser feliz ¡No, no, no! ¡Hace car... ¡Hace carácte! No pueden tocar esos caramelos señora Son científicos La solución a eso es que se mantenga derecha ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué dice aquí está ahí? ¿Esa posición le parece cómoda? ¡No, señor! Bueno, no me importa Descuidense señora Con nuestra fórmula infalible Vamos a poder rejuvenecerla Solamente va a tener que meterse en esta cápsula que está acá Y beber un poco de la poción que le voy a preparar a continuación Espera un segundo Mezcla un poco de azul Un poco de rojo Y el último ingrediente ¡Eso! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No era eso! Había que ponerle el ingrediente azul de acá atrás No te preocupes No va a pasar nada Lo he visto un montón en la tele Bueno, señora ¡Listo! Esto es la bebida que usted tiene que tomar Y va a ser joven nuevamente Déjame probar ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Está funcionando! Ya está volviendo a tener las papilas gustativas ¿Qué tal se siente? ¡Balas! ¡Wow! ¡Nueva! ¡Wow! Y eso no es todo Falta todavía que se meta a la cápsula Y ahí va a suceder la magia ¡Métase! ¡El bastón, el bastón! Ok Usted quédese tranquila, ¿ok? Tranquila Cuando apriete este botón Su vida va a cambiar para siempre ¡Ya empezó! ¡Está comenzando! ¡Ay, ese calor! ¿Es normal esto? Sí, 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 es normal ¿Sí? ¡Está tranquila, está funcionando! ¿Estás segura que está funcionando? Sí, 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 tranquila, tranquila Esto ya está probado Pero huele como raro A poquito va a desaparecer Y ya va a salir joven ¿Señora? ¿Señora? ¿Hola? Sí, sí, está ahí Todavía siento que está ahí Pero no nos escucha ¿Eso fue un animal? ¿Señora? ¿Es usted o es una cabra? ¡Funcionó! ¡Funcionó! Todo salió de maravillas ¡A la perfección! ¡Increíble! Y con ustedes La joven... ¡Es un bebé! Quiero comer, mamá Creo que nos pasamos con algún ingrediente Fue su culpa Él puso otro ingrediente Este ingrediente no era Claramente ahora La rejuvenesimos de más Tengo que trabajar yo ¿Tenés que qué? ¡Trabajar! ¡Ay! Es como un bebé Pero sigue siendo adulto Pero entonces sigue sabiendo karate ¡Scootman! ¡Scootman! Tranquila, tranquila, tranquila Tranquila ¡No! ¡Alguien que la pare! Espera, se calmó Hay que tratarla como un bebé ¡Acuna es gata! Ven aquí Hay que darle juguetes Vas a tener que jugar con esto Por 24 horas, ¿ok? Aquí tienes otro Según mis cálculos No sé si funciona Va a funcionar Dale esto también Y cualquier cosa Nos llamas de nuevo Y nosotros Te metemos de vuelta en la máquina Y vemos si volvés a ser Abuela otra vez ¡Chao! ¡Chao, señora! Digo bebé ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Qué va a decir la gente? No sé Pero acá va a llegar otra persona Uy, lo siento, mi amor Lo siento ¡Hola! Hola Ay, mira, llego para ti Es que romántico es esto ¡Hola, señora! ¿Cómo estás? Hola, hola Necesito Me dijeron que aquí ustedes Todo lo pueden hacer realidad Necesito que a él Me lo conviertan en un man Es mi novio Diles, mi amor, dile ¿Mira quién le respondió? No están escuchando Señor, aquí está bien Pero, señora ¿De dónde se robó este maniquí? Que no, que es mi novio Es un novio ¿Hace cuánto? Sé que tenemos ocho meses de relación Dice que tenemos Ok Sí, está Está bien Cuidado, nos toca Con cuidado No, tranquila, tranquila No le quiero robar a su novio Tranquila Cuidado que te puede ver Cuidado que te habla Y te escucha Él está vivo Ok, lo voy a hacer Como lo quiero exactamente Ah Idéntico Anota, anota 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 Eh, la cabeza no va Con cabello Con cabello Pero todo lo demás Igual como está Amor, dame un beso Amor, es que no, no puedo Ahí te ayudo Ah, muy bien, mi amor Bueno, perfecto Ya, lo vamos a hacer Ok Vamos, pase, pase Va Ay, tranquila Tranquila No, tranquila Tranquila Está todo No pasó nada Vamos a hacerlo humano No, 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 no Venga, señora Ok, tranquilícese Tranquilícese Que tu marido Está en buenas manos ¿Cómo es su nombre? Luis Bueno, Luis Lo primero que tenemos que hacer Es chequear la movilidad Del maniquí Que es mi novio Pero es un maniquí Es casi humano, amor Diles Es casi humano Tranquila Porque después de la transformación Que le haremos Va a ser muy diferente Tal cual como nos pidió Entonces, vamos a chequear La movilidad Tranquila Tranquila Esto puede pasar Relájese Hace el viento Viento Con la planta Con la planta Con la planta Anda Tranquila Tienes ahí Tienes ahí Esto es parte del procedimiento Sí Yo confiaré en ustedes Descuide Todo en este laboratorio Sale súper bien Tranquila, tranquila Usted no vea, señora Usted no vea No, no, no Está todo bien Ya sé Ya sé Necesito una mano Necesito Una mano No, una mano No, necesito que me ayude Una manta Una manta Una manta Ok Hay que taparlo Ahora Hay que girar Hagamos las manos Y girar tres veces Claro Para hacer electromagnética Energía ¡Vamos! 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 Ok Y ahora Tiramos un poco del spray mágico Y... ¡Azúwa! 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 Lo hemos logrado Lo hemos logrado La cuenta de tres Levantamos Y vemos Nuestra mayor creación Uno Dos ¡Tres! ¿Qué? ¿Funcionó? Lo logramos Digo ¡Lo logramos! ¡Obvio! Siempre lo hacemos ¡Mi amor! Hola, mi amor ¿Cómo estás? ¿Pero? ¿Pero qué? La voz Está diferente ¿Cómo que diferente? Si antes no hablaba, ahora habla Si hablaba, habla amor ¿Qué tiene de malo mi voz? ¿Ves que habla? Esto es una obra magnífica Vamos a ser millonarios ¡Somos genios! Bueno, bueno, entonces señorita, esto sería la calculadora La calculadora Tiene músculos, tiene huesos Tiene pelo Esto sería como 400 o 200 millones de dólares Ya, no, y también te faltó sumar Que habla, entonces 700 mil más ¡Me encanta! ¡Y bailo! ¡Ahí es talentoso! Otros 17 mil 804 mil millones Y además, usted nunca más tendrá que gastar en el supermercado Porque no come, o sea, él se alimenta fuerte ¡Ajá! Aquí no hay nada Entonces sería... ¡Infinito! ¡Páguenos! ¡Toda! Toda la plata del mundo, señora ¿No tiene dinero? Tenemos demasiados métodos de pago ¿Qué quiere? Efectivo, tarjeta, ovejas Ehm... Si tengo dinero Déjeme en tu bolsillo Ok, tra, tra Busqué ¡Eh! ¡Hazganlo! ¡Que no se CNB! ¡ beni no se CNB! Bueno, al menos me iré sin pagar ¡No, no, no! ¡No, no, ven! ¿Y ahora? Se rompió en dos ¿Qué hacemos? Hay una tienda de ropa enfrente Vamos a ver si nos lo compren Hola, buenas Bienvenido al laboratorio ¡Qué alto! ¿Cuánto mide usted? ¿Pero cómo entró aquí? Mido dos metros y medio Vengo al laboratorio porque me dijeron que aquí hay una poción Para encogerme, siempre he querido encogerme ¡Obvio! En este laboratorio Te vamos a ayudar a ti Solamente quédate ahí, no te vayas a hacer más grande Quédate un momento ¡Muchachos! No me lo van a creer ¿Qué pasó? O sea, wow Miren esto Wow, es altísimo El señor me pidió si podíamos hacerlo un poquito más chiquito Tranquilo, yo tengo la solución Mira esto, este perro, así como lo ves Era enorme, era gigante Y luego de la poción mágica que ha tomado Se puso así chiquito y es así tierno Aquí podemos ayudarte Ven, solamente vas a tener que meterte dentro de esta cápsula Y a esperar a que armemos tu poción Para que puedas achicarte Es que es altísimo Es que míralo, míralo, míralo Ok, entonces tan solo necesitamos esto con esto Y el envase Cuidado que esto es muy peligroso Vamos a poner esto Wow Ok Cuidado Hay que echarla todos a la vez A la cuenta de tres, esta poción estará finalizada Uno, dos, tres No, pero no sucede nada Sí, sí, sí Miren, miren Es una obra de arte Esta obra A la que nuestro cliente Se achique Vamos a ganar dinero Vamos a ganar dinero Vamos a ganar dinero Bueno, tómate un poco de esto Perfecto ¿Está funcionando? No, sigo igual, estoy alto Ah, es que nos olvidamos de apretar el botón Apretalo Una, dos Está funcionando Increíble, ¿cómo te sientes? ¿Qué me está pasando? Me siento distinto Tranquilo De a poquito vas a empezar a achicarte Está funcionando, ven Se está achicando ¿Eh? Se está achicando Se está achicando ¿Cómo son los genios? Está funcionando, ven Está saliendo a la perfección El color azul indica que la sustancia está funcionando en su cuerpo Pero ahora sale color rojo Tranquilo, tranquilo Eso nunca es bueno No, debe ser normal No, hay color rojo Hay que darle una faltada a la maxu ¿Cómo? Ahí va Ahora la descompusiste No, es así La máquina es así Como que tiene luces Muchos colores Así yo la diseñé A ver ¿Hola? Hola Está vivo ¡Qué tonto! Nos hiciste más alto No, es que él se hizo más chico ¡Lo logramos! ¡Wow! Vamos a ser rico Solo quería ser un poquito más chiquito Mira cómo estoy hablando Pero... Ya es hora de cerrar Gracias Muchas gracias Vamos a la salida Serían entonces Siete mil quinientos ochenta y nueve Diez o veintitrés millones de dólares Más impuestos Aquí Aquí tiene su recibo No puede ser Si me hicieron más mi trabajo Lo voy a demandar No, pero se está olvidando de algo Usted El dinero ¡Hablen con mi abogado! ¿Lloro? Nada Esperemos a que venga otro cliente Y por eso La ciencia Es ciencia ¿Entendiste? Sí, obvio ¿Estás seguro que es acá? Sí, es este lugar No, no creo Yo me voy Es este lugar Bienvenido, bienvenido Bienvenido al mejor laboratorio del mundo Mundo Yeah Vine a traer a mi amigo Porque desea tener la barba más larga Más barba No me sale casi Quiero barba larga Como la de los vikingos Perfecto Eso lo podemos hacer ¡Sí! Mi amigo también tiene Una cosa que quiere hacer Tener más músculo Como los de un gorila Por supuesto Eso lo hemos hecho muchísimas veces ¡Sí! Nosotros entendimos a la perfección Lo que ustedes quieren Así que pasen Vengan, vengan, vengan Ok, esto va a ser muy rápido Primero que nada Tomen un obsequio de la casa Qué rico Cómanlo Serían 300 dólares cada uno No, no, yo no lo comí Es que es que con solo tocarlo Ya está Vamos a tener que preparar sus cuerpos Para este procedimiento Pónganse acá Agua Mucha agua Para que sus cuerpos estén bien hidratados ¿Pero para qué? Es parte del proceso Disculpe ¿Pensará que usted me muestra su título de científico? Por favor Están poniendo en duda Todos los años Que hemos estudiado No lo dijeron en serio No lo dijeron en serio Por favor, ustedes se pueden comportar Esto es un científico respetable De todo el mundo Adentro Métanse adentro En el momento que apretemos este botón Ustedes van a poder convertirse En lo que siempre soñaron Más peludo Y más Musculoso Musculoso Tan solo tenemos que Tirarlo un poco del humo mágico Musculoso 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 Efectivamente Estoy viendo los pelitos crecer No, es que todavía no apretamos el botón Ah 3, 2, 1 Eso significa que comenzó a funcionar la máquina Esta máquina no ha tenido fallas hasta el momento Está funcionando todo a la perfección Otra vez color rojo No No, no No, no, no No, no Se salió de encontrar Se salió de encontrar No No ¡La cámara No! Esperen, funciona Es fuerte Y es peludo Tranquilo, ahora tenés barba Nadie se va Hasta que solucionemos este problema Tengo la solución Te vamos a convertir de nuevo en persona Otra vez vas a dejar de ser peludo Hay que esperar Espera, espera ahí Yo quiero ser millonario Yo también ¿Quedé bien? ¿Ya? ¿Estoy bien? Sí, como nuevo Bueno, bien, bien Quedó bien ¿Y tengo barba? ¿Y qué vamos a hacer con mi amigo? Lo que podemos hacer es que usted Lo toma de mascota Yo siempre quiso un mono de mascota ¿Quién no quiso alguna vez tener un mono de mascota? No, no, no No, no, no No, no, no No, no Científico, falso Esto se puede solucionar Esto se puede solucionar Tranquilos, tranquilos Hay que hacer algo La respuesta está afuera ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Que pasa? ¿Qué pasa? No, 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 no.